Mi nombre es Camilo Gómez, nosotros somos inmobiliarios hace 40 años, somos la segunda generación, somos cuatro miembros más su familia extendida, estamos en el negocio inmobiliario hace 40 años, líderes en Cúcuta, en Bogotá, abrimos la operación hace 10 años y todos como les digo estamos vinculados de una u otra manera a la compañía, esos vínculos pues crean unos procesos que deben intentar ordenar, porque si no todas esas estadísticas que vimos a hablar de la mañana son ciertas, si las compañías no arrancan procesos de gobiernos corporativos, de protocolos de familia, las compañías desaparecen, nosotros llevamos más o menos 3 años, 4 años en el proceso, es un proceso bastante importante, no es fácil bien difícil, pero si creemos que un buen protocolo, una buena junta externa garantiza el legado y luego de pronto. Y luego. Y luego de pronto. Y luego de pronto. Música Gracias por ver el video.